La Presidenta retomó esta mañana la agenda oficial después de que el vocero presidencial anunciara ayer que Cristina Fernández de Kirchner será operada el próximo 4 de enero por un carcinoma papilar en la tiroides. Los presidentes de la región la llamaron para saludarla. Quiero en primer término agradecer todas las muestras de solidaridad, de cariño y de afecto de todos los argentinos y también de Presidentes Amigos, imaginan quién fue el primero que me llamó anoche, terminé de trabajar en jefatura a las 10, ya me estaba llamando así que lo atendí en la residencia, Hugo Chávez Frías, el primer presidente que me llamó. Le digo, vos y tu congreso, porque él anda propiciando junto con Lula un congreso que dice de los que vencieron el cáncer, vos y tu congreso y tu convocatoria, a los congresos esos, pero te aclaro que te voy a pelear a la presidencia honoraria y a vos y a todos, le digo. Así que, bueno, nada, agradecerle a mi querido amigo Hugo Chávez, agradecerle también a Sebastián Piñagra, fue el segundo que me llamó, al ratito que me llamó Hugo me llegó Sebastián y su esposa Cecilia, una mujer muy afectiva con palabras a quien quiero mucho y con quien tengo mucho aprecio y también le agradezco a los dos. Juan Manuel Santos llamó, también le quiero agradecer desde aquí, llamo tarde, muy tarde por la noche, ya no lo pude atender, seguramente lo voy a escuchar hoy. Fernando Lugo me llamó por la mañana, Dilma también estaba en una playa y no nos pudimos comunicar, pero ahora estamos comunicándonos un rato más. Y bueno, agradecerles a todos, pedirles a todos ayuda, no para mí, sino para este país, a los gobernadores, a los intendentes, para que todos pongamos nuestro más y mejor esfuerzo, porque bueno, a nuestro vicepresidente que se va a tener que hacer cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Mirá vos, ¿no? Yo pensaba, yo pensaba, todos pensaban, ¿no? ¿Cómo la biología enseña derecho constitucional más que los jurisconsultos? ¿No? Porque durante buena parte de mi gestión, fundamentalmente a partir de julio del año 2008, casi se planteaba que era una obligación que el presidente disintiera con la vicepresidenta, un caso único en el mundo, pero esto estuvo en letras de molde, sostenido por medios de comunicación, hasta creo haber leído justificaciones jurídicas, además de políticas, acerca de que el vicepresidente piense exactamente diferente a lo que piensa el presidente. Ahora, imagínense, ¿vieron cómo la biología enseña mucho más que cualquiera? Vieron cómo, y mucha gente por ahí lo quería de buena fe con esto, de las instituciones, entre comillas, a las que utilizan cuando les conviene, porque cuando no les conviene las pisotearon y las pasaron por encima sin ningún tipo de problemas y con desaparecidos, torturados, encarcelados. El recurso de las instituciones cuando me convienen es fantástico, y el de pisotearlas y anularlas y apoyar dictaduras cuando no me conviene también, pero bueno, fíjense qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en un momento como el que vive el mundo ahora, en un momento en el cual necesitamos que alguien pensara diferente a nosotros, por ejemplo, que es necesario enfriar la economía, que es necesario, qué sé yo, que no se eliminen todos los subsidios para todo el mundo, que en fin, que todo... Fíjense cómo la biología enseña que en realidad una fórmula que se propone para la dirección de un país con una titular del Poder Ejecutivo y su vicepresidente como su reemplazante natural en caso de enfermedad, de ausencia o de muerte, miren qué importante es que el vicepresidente piense lo mismo que quién ha sido elegido para conducir los destinos del país. Así que guarda con lo que hacés porque te... Yo no es que te quiera... Imagino el título de los institucionalistas de mañana, presionó al vicepresidente para que haga lo que ella quiere, autoritaria y hegemónica, si no, sí, 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 bueno, las cosas, las cosas que he tenido que soportar, increíbles, pero bueno, no, va en serio, es en bromita, pero va en serio, no es bromita, va en serio.